Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo ataque de las secuelas malas o poco conocidas Número 7 Y en este caso he decidido hacer un especial Disney Sé que los vídeos de terror son los que más gustan en mi canal Pero siempre reitero que mi canal no es solo de terror Sino que es de cine en general Así que en este caso quiero hacer un especial en el que hablo de las que para mi son las peores películas o secuelas de películas originales Disney También quiero decir que hay algunas de las películas Disney que son secuelas que me gustan Como por ejemplo el Raylion 2 que me parece una secuela bastante decente Igual que La Villa y la Bestia 2 Una Navidad Encantada Que mantiene bastante bien la calidad con respecto a otras secuelas de una calidad muy muy penosa Así que vamos ya con las que considero las peores secuelas Disney En este El Ataque de las Secuelas Malas 7 Comenzamos hablando en este especial Disney de Atlantis 2 El Regreso de Milo Película estrenada en 2003 directa a vídeo Como prácticamente todas las secuelas Disney que intentaron seguir la estela del éxito de la original A mi la primera me gusta bastante Pero esta, como en muchas otras, su animación deja bastante que desear Se nota que son productos hechas por sacar dinero Y sin trabajo alguno Kida, por ejemplo, tiene una cara totalmente diferente a como era en la primera película En la primera expedición, Atlantis, el Imperio Perdido Milo y sus acompañantes se encontraron en la famosa ciudad perdida de Atlantis Y salvaron al misterioso reino y a sus habitantes Ahora, vivirán nuevas aventuras y descubrirán que poseen nuevos poderes En su nueva misión, el equipo se enfrentará a enormes monstruos marinos A espíritus espectaculares y poderosas leyendas Recorriendo desde el polvoriento desierto del sudeste hasta las heladas montañas nórdicas A lo largo de esta aventura Kida descubre el increíble poder de los cristales encantados de su ciudad Y tiene que decidir si oculta ese poder en el corazón de Atlantis O lo comparte con el resto del mundo La segunda de esta lista de peores secuelas Disney es Beauty and the Best Bell's Magical World O lo que es lo mismo, el mundo mágico de Bella Tengo que decir que a mí, la secuela original, Una Navidad Encantada, no me disgusta No es como la primera, pero sí mantiene una gran calidad en la animación Que es bastante buena Y Forte, el villano de esa, mola bastante Pero decidieron hacer algo parecido con Cenicienta y su ¿Qué pasaría si? E hicieron esta secuela spin-off Inspirado en el clásico de Disney, La Bella y la Bestia Es una película a modo de cuento en el que se incluyen cuatro historias diferentes Que intentan hablar sobre la importancia del amor y de la amistad La verdad es que en cuanto a la animación y las cutres historias que han montado Deja bastante que desear Esta sí que no podía faltar El jorobado de Notre Dame 2 El secreto de la campana Horrible en todo Animación pésima Villano pésimo Trama absurda y pésima En general Una película que, por si no lo he dicho ya Me parece pésima Después de la gran primera entrega Con una animación soberbia Una trama buenísima Y uno de los villanos más completos y cabroncetes de Disney Nos llega esta mierda en 2002 El campanero, cuasimodo Ayudado por todos sus amigos Se enfrentará en esta aventura a los planes del malvado Sarush Hechicero y dueño de un circo que llega a la ciudad Sarush pretende robar la famosa campana de la catedral La Fidel Para ello, utilizará sus poderes de hechicería Y obliga a la nueva amiga de Quasimodo, Madeleine, a convertirse en su cómplice El hijo de Esmeralda se interpone en los planes de Sarush E intenta detenerlo Quasimodo, ignorando los recelos de sus divertidos caramal Quasimodo, ignorando el recelo de sus divertidas camaradas las gárgolas Y guiado por su corazón Se lanza el rescate de su pequeño compañero Y la bellosa campana Secuela lanzada directamente al mercado de vídeo y DVD Que más valía haberse quedado escondida de por vida Por cierto, no sé si lo he dicho Me parece pésima Otra que no podía faltar Pocahontas 2 No soy nada fan de la primera película De hecho, solo la vi una vez y no he vuelto a verla Pero lo de la segunda es de traca Todo lo que se planteó en la primera entrega es tirado por la borda en esta segunda Solo para seguir con el éxito comercial de aquella primera película Que sí, sé que la historia real de Pocahontas es similar Pero no hacía falta esta secuela Pocahontas vive el mayor reto de su vida en su viaje a Inglaterra Con la ayuda del apuesto John Rolfe Buscará la paz de su pueblo Mientras se prepara para el baile de la cacería Abre poco a poco su corazón Y quizás alguna que otras cosas más A Rolfe Pero la misteriosa aparición de John Smith Sumerge a Pocahontas en un dilema Elegir entre dos amores y dos maneras de vivir ¿Cuál creéis que elige? Al rico Al que le colmará de lujos Lejos de la humildad del pueblo que tanto defendía Pocahontas Eres una hipócrita Y terminamos con Aladdin 2 El retorno de Jafar Una secuela que a mí personalmente no me disgusta mucho Pero como pasa con muchas de estas segundas partes No tiene la calidad ni de lejos de la primera De hecho creo que me gusta más la tercera parte Ya que me parece más interesante su historia Aladdin y Jasmine viven felices en el palacio real Rodeados de lujos y de la magia del genio Mira, como Pocahontas ahora pero sin magia del genio Pero muy lejos de allí Algo se remueve en las arenas del desierto Yago, el loro dentudo de Jafar Ha logrado escapar de la lámpara que los mantenía presos a ambos Tras traicionar a su amo Yago decide vivir una nueva vida En donde él es el propio jefe Pero Jafar esconde más de un as en la manga Estrenada en 1994 Como digo, baja mucho el listón en comparación con la primera Aunque lo mejor es ver la evolución de Yago sin duda Y hasta aquí llegamos hoy Estas son para mí las peores secuelas Disney que podemos encontrar O bien por su animación O bien por la calidad O bien por la trama Que estropea todo lo que se presentó en la película original ¿Cuáles son para vosotros las peores películas Disney? Podéis dejarlo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Muchas gracias por ver esta nueva entrega de esta sección Y espero que os guste Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos ¡Adiós!